¿Cómo te sientes después de este taller de hombres? Me siento con un conocimiento suficiente para desarrollar unas competencias que el mundo necesita y es practicar un sexo responsable, un sexo con respeto, un sexo que promueve la potencialización de la energía para que creemos no sólo vidas o problemas como los creamos actualmente, sino que vayamos a otra dimensión. ¿Qué es lo más importante que te llevas de este taller de sexualidad evolucionante? Lo más importante que me llevo es pensar en mí, pensar en mí primero, desarrollar eso que tengo dentro, ese gran poder creativo que tengo dentro y saber con quién lo comparto y con quién lo evoluciono. ¿Cómo te sentías antes y cómo te sientes ahora, después del taller de dos días? Mira, uno viene al taller con unas expectativas de ese mundo mundano, de ese que nos han enseñado a ver, de ese reptiliano, del hombre tosco, del hombre arrogante, del hombre egoísta y venía con mucha expectativa, pero los contenidos son dados de una manera muy profesional, con todo el detalle, con toda la delicadeza y el respeto posible y entonces uno lo va entendiendo y lo va canalizando de esa forma. ¿Y a qué tipo de hombre le recomendarías este trabajo? A todos, a todos. Todo ser humano necesita un taller de estos, así como aprendemos a comer, como aprendemos a hablar, como nos demoramos toda la vida en aprender a escuchar, no podemos darnos el lujo de morir sin aprender a vivir el sexo de una manera responsable, evolutiva. Muchas gracias. Gracias.